Desde el 12 de octubre estamos con este partido amistoso Para que vos puedas seguir al equipo de Sena Patricio Noriega también dejaba su mensaje Penal Penal para defensores de Cambaceres Cora el árbitro del partido Va a pegarle Esteban Coronel El penal para defensores de Cambaceres Ahí va el oso para Camba Va Coronel Pito el árbitro, llegó Coronel, le pegó ¡Gol! ¡Gol! Guardabayas Ya le pegó Zurlo La pelota es frenada por el viento Viendo que cruza la cancha Se viene a Camba con Consentino Ahí va Consentino, 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 Gol Va a ganar ese balón Se viene el rojo otra vez Buena acción para la llegada de Pérez Viene para Bravo, Bravo para Torancio Torancio para Bravo, qué buena acción Lo tiene Consentino, remató, golazo ¡Gol! Esquiel con olor a gol Esquiel, balón, encara Esquiel Ahí viene jugando allá Para la llegada de Hugo Pérez Se viene Pérez, se mete el área Y va Pérez, remató Tapó el arquero ¡Gol! ¡Gol! De defensores de Cambaceres A los 48 minutos Está Bret en cancha Estamos tomando nota de las modificaciones Pues ya ha cambiado todo el equipo ¡Va el remate de lejos! ¡Gol! 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 De defensores de Cambaceres